De peregrinos, Jesús, María y José, mi alma estoy con ellos, mi corazón también. ¡Gracias por ver el video! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que del cielo y en la tierra sea por siempre muy amado. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gracias.